Hoy vamos a hacer una boceta muy buena para estrenar en la paellera que regalaremos el otro día en el sorteo. Yo ya le he dado cuatro usos, he frito patatas, he hecho cuatro cosas, siempre antes de meterla al horno porque puede ser que por abajo algunos comentarios oído que les sale alguna pompita. ¿Por qué lo vamos a hacer al horno? Es muy fácil. La paellera, es una paellera grande en los fuegos que tenemos en casa últimamente, da mucho fuego en el medio pero no compartimos por lo que es el total. Entonces hay que darle mucho fuego, consume mucho caldo, no se hace como se tiene que hacer o tiene un fuego bien en condiciones pero así va a ser lo más fácil del mundo que voy a hacer en paellera en tu casa sin necesidad de tener un fuego grande. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ayer, primer día de vacaciones, pues vamos a echar un ratico de pesca, nos vamos a pescar y no sacamos nada, sacamos doraditas de estas mini, había 200.000 que las tiramos todas, todo al agua, es una pena quedarse con estas doraditas tan chiquiticas, pero bueno, salieron algunas cuantas que no tuvieron solución para volverla, digo, pues venga, vamos a hacer un arroz de dorada con un sabor fino, mirad que doradita, ¿vale? Dorad salvaje, mirad que manchica tiene, allí mismo lo limpiamos en el agua, están escamadas, están perfectas, que no queréis dorada, algún salmonete de estos pequeños, monicos, algún paniquico, algún besugo, eso, al horno sale espectacular, que no al pescadero, una dorada, no son malas, de pici factoría, estas que tenemos, les saqué los filetes y los ceis con filetes, pero este lo vamos a hacer así, directo. Y ayer conocí a un compañero de pesca con el que estuvimos, que se llama Paco, que es suscriptor de aquí del YouTube también, y su mujer pues le gusta también hacer las receticas, y me trajo una sorpresa, me trajo una coca de morcilla con salchicha, que estaba especial, se llama Rocío, Rocío, muchísimas gracias por la coca, que estaba muy buena, son gente de estas que conocemos en el mundo, vamos, que nos vamos conociendo de los 27.000 que somos, pues poco a poco, y sin más ni más, vamos al lío. Si empezamos a freír la paellera, vale, que echarle mucho aceite, por la amplitud que tiene, vamos a salpicar todo, entonces lo vamos a hacer más fácil, vamos a hacer el sofrito, en un cazo, de acuerdo, y vamos a arrancar cazo de cero, con pimiento, como es parado, pues miren, un trocito de pimiento bueno, para cada uno, digamos, así, a la mitad, de acuerdo, los ponemos los dos boca abajo, echamos un choque de aceite de oliva, y ahora cuando estén friticos, venimos y seguimos con otra parte. Lleva casi 15 minuticos, aquí a fuego mínimo, el pimiento friéndose, para que salga tiende, mirad cómo está, le ponemos pies con piel, para que luego se pueda pelar, para que os guste pelarlo, aquí, en verdad, me da igual que sí, mirad el acético que tenemos, tenemos casi un dedo, y aquí vamos a echar 3 o 4 dientes de ajo apalladito, y rápidamente, antes de que se nos queme, el ajo que es un plin, un botecito, de nuestro amigo de orquídea, de tomate troceado, vale, para dentro, un botecito entero, eh, vamos a tapar, pero pierdo un poco el aceite, para que no salpique, muchos habéis recibido vuestras conservicas, vuestros regalos en casa, de orquídea, entonces, ya lo diréis, cuando lo habéis probado, dadme comentarios, decirme cómo está, aunque los comentarios, ya lo sé yo, que esto es un espectáculo de tomate, son tróficos de tomate de pera, eh, todos nuestros sofritos salen especiales, mirad cómo está, eh, el acico se ha dorado un poquico, y ahora, aquí ya, hay que dejar esto, hecho un puré, subimos fuerza, que vaya friendo, aquí lo he tapado, cuando esté el puré casi hecho, le vamos a añadir, una cucharadita, sopera, sopera, de marca de la casa, de ñora, y, un sobrecico, en este caso, si no tenéis, azafrán, o una hebra, o de este molido, o colorante, lo que más a gusto, pero poco, poquita cosa, vale, ya las dolaricas como las tengo, le voy a hacer un corte aquí, están duras, 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 como piedra, eh, mirad qué cosa más, más auténtica de, de pescado, lástima, que no tuviera, medio kilo más, para poder hacer una llanta buena de, de ellas con asado, bueno, su afritico este aquí, dándole vueltas, pum, 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 se nos ha tirado otros diez, quince minuticos, y ahora seguimos con otra parte, que va a salir una gola al horno, espectacular, bueno, casi quince minutos lleva, el tomatico friendo, para este bote, ahora vamos a hacer doscientos gramos de arroz, que somos dos, pero admitiría incluso trescientos, de acuerdo, para tres personas, doscientos gramos de arroz, de calasparra, un bote de tomate, y ahora vamos al lío, mirad cómo está, eh, es una crema, es una clínica de tomate, veis, son trozos, es un espectáculo, si esto lo hacemos aquí, eh, primero no se hace igual, segundo la cocina, todo esto estaría hasta los ojos, el fuego, necesitaría más aceite, para conseguir, por eso, hacerlo en un cacico aparte todo, luego se monta en la paillera, rápidamente, y se termina en el horno, cualquier tipo de arroz que queráis hacer, de hecho, la semana que viene vamos a hacer otro más, de verduras, o, para que le cojáis el truco, bueno, mirad cómo está, vaya el aceite y cómo sale, el azúcar por un lado, y el tomatico por otro, veis que no lleva nada de agua, vale, esto lleva un tomatico frito con ojo, aquí, le vamos a echar una cucharada, soperica de raza, de ñora, los 200 de arroz, he echado un poquito de sal antes, vale, y lo muevemos, de acuerdo, lo hacemos aquí, como nuestro fritito con el arroz, que va a lo que está el sabor del tomate, lo apago, vale, con el calor que le queda, le añadimos alzafrán, ahí, pero apagado, vale, para que no se toste mucho, ahí, perfecto, alzafrán dentro, y le seguimos dando un par de vuertecitas, aquí, hasta ahora, mientras, un cazo, una sartén, lo que queráis, aquí tenemos ya nuestro sofrito, esto lo podemos eliminar, aquí, fuera, esto fuera, y estas dos, si os dais cuenta, no he querido freírlo mucho, porque luego, cuando aguantamos la paellera, que tiene que estar bien caliente, hay que darle una vueltecita, por eso no es lo que he querido freír más, mirad, que huele, como se ha quedado, y huele al fe, que vamos a hacer aquí ahora, sartén, olla, cazo, lo que queráis, vamos a sacar un poquito de caldo, muy, muy, muy suave y dorada, 200 de arroz, 400 de agua, verdad, he echado 500, porque va a estar hirviendo aquí una chispa, y a lo mejor esos 100 se pierden, el doble de agua, que de arroz, siempre para el horno, si lo hiciéramos en la paellera, aquí, necesitas cuatro veces, la cantidad de arroz, porque para que hierva por todos los lados, y el fuego tan pequeño, tienes que darle mucho fuego, por eso esta cocita de al horno, va a ser súper interesante, dejamos que coja fuego a la sartén, la cefal, que esto aguanta, y ahora seguimos, quiero decir, tiene, que lo que buscamos aquí, es freír esta dorada, para sacarle un poco de jugo, si ponemos una sartén de esas no válidas, que echa en la dorada, y se cuece, no nos vale, necesitamos esto, esto está ahora mismo, que se raja, o sea, de calor, vale, vamos a poner sal abajo, ahí, para que se la hierva el pescado, y mira, unas rayicas, la cefal, y mirad como sale el humo, eso es que está hacia la dorada, le he puesto un poco de papel abajo, para que no suelte agua, vale, una, y una, dos, lo vamos a tener aquí como si fuera una doradita, la plancha, tres minutos, por cada lado, y la retiramos, nada, tres minutos por cada lado, están crudas, total, eh, tapadera, fuego bajo, agua, y ahí tenemos nuestro caldo de paella, solo con sabor a dorada, vale, la destapamos, que no se siga cocinando, y en este punto, mientras que arranca a hervir, yo voy a pasar el arroz aquí, ya daros dos vueltas, horno 200 grados, que ya lo tengo caliente, le ponemos un poquito de sal aquí al caldo, vale, que luego rectifica, ahora, no tiene que hervir nada, nada más que cuatro minutos, eh, si lo dejamos hirviendo, perdemos el pescado, porque luego va a horno, cambiamos la paellera, dejamos este al mínimo, y empezamos a sofrir el arroz, ya la seguimos, paellera caliente, que no se os queme, que lleva la añora, una vueltecita nada más, veis que está arrancando a hervir, nuestro caldo, lo veis, pues mira que fácil que es, tacatá, dejamos la parada aquí en la sartén, vale, fuego apagado, que se mantenga, ahí, le damos una vuelta, lo enderezamos, contamos, cinco minutos, vale, ahí, enderezamos el arroz, cinco minutos, le vamos a bajar un puntito el fuego, y ahora volvemos, vale, familia, veis el problema, la paellera, aquí hierve, allí no hierve, más fuego, más agua, por lo tanto, diferente, por eso nos vamos ya para el horno, cinco minutos después, y los ticos pelados, y las que bien han quedado, y queda perfecto, le vamos a colocar las dos rodillas, con su bajito para arriba, una, ahí, y la otra, aquí, dorada, filetes de dorada, lo que queráis, hasta la última, la gota de caldo, hoy tenéis que aprovecharla, eh, no se puede quedar nada, esto es una medida, exactísima, ¿de acuerdo? lo movemos bien, le ponemos dos pimenticos, uno aquí, y el otro aquí, horno, 200 grados, arriba y abajo, 5 más 13, 18, pues en 18 minutos no queda, familia, ahí lo tenéis, pedazo, de arroz, con dorada, espectacular, divino, de la muerte, grano, perfecto, que es perfecto, lo dejamos aquí reposar en la paellera, y se queda divino, queréis ver el pescado, mira, mira el pescaico, lo veis, jugoso, jugoso, blanco como la naca, ¿cómo se sirve esto? sacamos una doradica, sacamos otra doradica, movemos todo largo, y ponemos largo al lado de la dorada, Ocio Martínez, para ti dedicada, gracias por esa coca de morcilla, Paco, otro radigo de pesca enseguida, y nos echamos otra receta, al dedico y suscribirse, familia, que gratis, que no cuesta dinero, dedico, suscribirse, y saludo, n зат elví, y saludo, ¿de la ransó Bod purple? ¡Gracias a mi! 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 Gracias.